¡Gracias por ver el video! 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 Y van quedando las hojitas, que es con lo que voy a dar todo este sabor. Ahí está. Vamos a sacarlos. Y voy formando pedazos de tomillo. Mire que me gusta, que me gusta de trabajar con hierbas frescas. Me gusta trabajar con hierbas frescas, que muchas veces la gente, hay condición, estamos cansados de que todo sepa lo mismo. Entonces, para que todo no sepa lo mismo, es ideal trabajar con hierbas frescas, con hierbas naturales. El tomillo es ideal para las aves, es ideal para el pavo, es ideal para el pollo, es ideal el estragón o el tomillo. Se parecen mucho, es de la misma familia. Si voy a trabajar con pescado, puedo trabajar perfectamente. Si voy a trabajar con pescado, con laurel. Ok, puedo trabajar con laurel perfectamente. Si voy a trabajar con pescado, ahí está. Tengo un paquete de tomillo, lo más limpiecito posible. Y voy a trabajar con un sazón completamente natural. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Buen día. Bendiciones. Buen día. Hola. Hola, hola, hola. Henry, por aquí, Wendy, un fiel seguidor. No lo escuché. No lo escuché. Vamos a ver. Miren aquí. Pudiera triturar el ajo, pero no lo quiero triturar. Quiero que el ajo me quede en brunoise. Pero quiero sentir los trocitos de ajo, porque el pavo, si lo trituro el ajo, me va a botar el sabor muy, muy rápido. Y el pavo es de los, bueno, y sobre todo este muslo de pavo tan grande, es de los ingredientes que me va a tardar un buen tiempo en cocerse y un buen tiempo en hacerse. Entonces, para poder aprovechar todo lo que quiero, ahí está. Buenos días. Buenos días. Buen día. Bendiciones, doña Carmen. ¿Cómo está usted? Estamos bien. Dios me la bendiga. Qué bueno oírla. Qué bueno oírla. Está bello, precioso. Muchísimas gracias. La verdad que... Está precioso. No parezca una abeja, doña Carmen. No. Se estaban burlando de... Pobrelo y precioso. Gracias, doña Carmen. Usted que me ve con los ojos del alma, muchas bendiciones. La verdad que... Se estaban burlando de mí, que parecía una abeja. Dios me la bendiga y me la guarde. Ahí está. Mire cómo tengo el ajo, mire. Triturado, triturado, triturado. ¿Qué voy a ponerle ahora aquí? Mire. Ajo al tomillo. Ajo al tomillo. Esto me encanta. Por aquí tengo el limón. Mire. Esto con pollo, igual. Sabroso, ¿eh? Sabroso. Delicioso. Voy a ponerle aquí mis dos... El jugo de dos limones. Dios mío, de medio limón se hace una limonada. El jugo de dos limones. Estos limones persas del nacional son... Desde un limón. De medio limón a una limonada. Sabroso. Vamos a ver aquí. Listo. Buenos días. Buenos días, precioso de Jehová. Qué precioso está hoy. Pero bendiciones. ¿Cómo está usted? Estoy bien. Gracias a Dios. Te ve precioso. No, tú no parecías a vea, ¿no? Te queda precioso ese poloché. Muchas gracias. Gracias a mi adorada esposa que me hizo... Así mismo es. El honor de regalarle este poloché. Que lo pone precioso. Dios me la bendiga. ¿Cómo está usted, doña Miguel? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo le está yendo? Pero súper bien. Mira, Aido. Gracias a Dios. Qué bonito mensaje. El que usted hoy puso. Habló en su boca. Muy precioso. Mire, es que algo desde anoche... Desde anoche sentí la necesidad de que alguien me iba a escuchar. Yo lo estaba escuchando muy atento. Mire, doña Miguel, usted sabe que el sábado... Escuché a Olga Consuegra decir que ella estaba en un programa y que alguien que iba escuchándola se iba a suicidar. Y tan solo por escucharla, pues decidió darse otra oportunidad en la vida. Así es. Es bueno hablar. Porque hay personas que tienen muchos problemas y oyendo un mensaje pueden salvar su vida. Y déjame decirle, doña Miguel, hay gente que entiende que es lo último ya, como que le llegó a lo último la vida. Y no es así. Hay un papá que está escuchando. Y no es así. Hay un papá que está escuchando, doña Miguel. Así es. Así es. Que Dios me la guarde. A usted más. Dios me la bendiga. A usted a su familia y a su equipo. Miren aquí. Le voy a poner mostaza. ¿Qué le puse? Sal y pimienta. Tomillo. Ajo. Sal y el aceite. O la mantequilla. Ay, papá. Mire, si usted estuviera aquí, yo no le puedo explicar el olor. El olor que esto tiene. Déjeme abrir un poco el aceite de oliva. Dos cucharadas de aceite de oliva o de mantequilla. Lo que usted tenga a mano, ¿eh? Dos cucharadas de aceite de oliva o de mantequilla. Dos cucharadas de aceite de oliva o de mantequilla. Míralo ahí. Ay, ay, ay. Mire, si usted estuviera aquí. Guau. Guau. Qué olor. Mire, quiero sentirlo. Quiero sentir el cítrico. Quiero sentir el cítrico del tomate. Del, del... Y yo le voy a poner sazón criollo. Sin pimienta. De baldón. Le voy a poner una cucharadita de mi sazón criollo sin pimienta de baldón. Recuerde que baldón, menos sal, mejor sabor y sobre todo, todo ese sabor dominicano, ¿eh? Baldón en su 45 aniversario. Voy a poner una cucharadita de sazonador baldón. Buenos días. 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 Ahí está todo bien. Guau. Guau. Quiero entrarle como eso. Así, miren. Buena. Miren, aquí tenemos el muslo de pavo completo. Entonces, yo lo voy a poner aquí. Y yo le voy a hacer... Granuras al pavo, ¿eh? Vamos a hacerle, miren, granuras al pavo. Me encanta esta receta. Porque es una receta diferente, ¿ok? Lo mejor que tiene esta receta es que usted la puede hacer... Con varios días. De hecho, lo puede dejar sazonado su pavo perfectamente. No hay ningún problema. Lo puede poner en la nevera. Lo saca el día anterior. Lo pone debajo. No lo saca afuera. Sino que el día anterior lo baja. ¿Ah? Y resolvemos. Mire, no le quita la piel. Si usted quiere, le quita la piel. Yo no se la voy a quitar en esta ocasión. Porque tengo limón. Y justamente la función del limón es ponerme esta piel así, bien crunchy, bien crujiente. Aunque usted no se la quiera comer, después que el pavo está listo, es muy fácil de retirársela. Pero, ¿qué hace la piel del pavo? ¿Qué hace la piel? Me conserva más la suavidad de la pieza de carne. Recuérdese que una de las cosas que tiene el pavo, que a la gente no le agrada, es justamente que es una carne bastante seca. Es una carne bastante seca y áspera. ¿Ok? Entonces, ¿qué yo voy a hacer aquí? Mire. Voy a montar el pavo acá. Y como dice, como siempre le digo, cuando sazonamos carne o trabajamos carnes, hay que darle cariño a la carne que usted va a utilizar. Carne, ya sea carne roja, carne de res, carne de pollo, carne de cerdo, usted no hace la carne y se va. Si no, mire, que con cuidado, en las ranuras que le hice, le vamos poniendo todo este sazón. Es verdad que el pavo resulta ser una carne, si estuviera descongelado, fuera más fácil, pero no importa que esté congeladito. Está medio congelado todavía. Ponemos acá y vamos entrándole pedacitos de tomillo con el ajo, sal, pimienta. Me encanta esta receta del día de hoy. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno. Hola. Bueno, buenos días, Wendy. Bendiciones. Buenas. Hola. Hola, Wendy. Te estoy llamando para darte, para decirte que ese mensaje estaba, el mensaje le llegó al alma, Wendy. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias por esa llamada. Gloria a Dios. Dios sabe, Dios sabe lo que iba a hacer con ese mensaje en el día de hoy. Dios sabe lo que iba a hacer con ese mensaje en el día de hoy. Vamos a ver. Mire. Mire, dedíquenle tiempo, eh. ¿Cuántas personas pueden comer de este muslo de pavo? Cuatro personas. Y 131 pesos. Guau. Guau, vale la pena. Miren, vamos, abrimos aquí un poquito la piel Y le incorporamos Por supuesto, esto no va a estar listo En Estados Unidos, que me ven muchísimo Gracias a la gente, gracias a la comunidad dominicana Bueno, a la comunidad latina y Dominican View Que se consume tanto pavo Es una manera sabrosa Mira ahí, mira ahí Mira ahí, mira cómo le voy haciendo ranuras al pavo Wow Y el olor que este pavo tiene Lo puede hacer con el muslo entero Lo puede hacer con las pechugas Lo puede hacer con el pavo Lo puede hacer con el muslo, como lo estoy haciendo yo Dedíquele tiempo Dedíquele tiempo ahí Donde quiera que hicimos una ranura Póngale trocitos de ajo Algo importante Usted va a poner este pavo Este muslo de pavo Como este muslo de pavo tiene huesos Usted lo va a llevar tapado Usted primeramente lo va a tapar Cuando lo tapemos Usted lo va a tapar Lo va a llevar tapado 35 minutos A 180 grados O 350 grados Fahrenheit Tapado Y después lo va a destapar Por unos 25 minutos más Quiere decir Que este muslo de pavo Va a estar listo Entre 50 y una hora aproximadamente ¿Ok? Así que Dele cariño a su muslo de pavo Para que no le digan Que le queda duro Que le queda seco Es por la cocción Ok Buenos días Buenos días Bendiciones Solamente estoy llamando Para darte la gracia Por el mensaje de hoy Fuiste mi ancla Cuídate mucho Y Dios te bendiga Gracias A ti más A ti más Recibelo A ti más Y que bueno que el Señor hoy Wow Nos haya utilizado Para llevar esa palabra de aliento Usted no se imagina Yo un día quisiera hacer Como un programa de testimonio De testimonio Porque la televisión se ve muy linda Se ve muy bonita Es verdad que se ve muy bonita Y es verdad que es una Que es una Que es una herramienta de diversión Es una herramienta donde la gente Pues se nutre Se educa Se divierte Pero no es fácil Miren aquí Wow Wow Ponlo ahí Wow Recuerde que esto lo vamos a tapar Por 35 minutos A 180 grados Celsius O 350 grados Fahrenheit Después que lo tapemos Vamos a llevarlo 25 minutos destapado Vamos a llevarlo 25 minutos destapados Ok Para que tome el color Y tome lo que usted O sea La apariencia que nos encanta Del pavo Ahora yo le garantizo a usted Que con este sazón De este pavo Ya no le va a quedar más seco No le va a quedar más desabrido Y como uno conoce El pavo soso Nada que ver Nada que ver De este muslo de pavo Que va a quedar sabroso Vámonos una pausa Y volvemos en breve Y aquí a la cocina De Wandy Bendiciones Sí, señor Díselo una vez Paz, iglesia Oh, cuánto amo Tu ley Mi gozo Es tu palabra Lámparas A mis pies Ilumbrera Mi camino Te alabaré Con rectitud De corazón Cristo Tu palabra Me alienta Cristo Tu verdad Me sustenta Cristo Y me apeguen Tu ley Y perfecto Mi camino Será Cristo Tu palabra Me alienta Cristo Tu verdad Tu verdad Me sustenta Cristo Y a fe En tu ley Y perfecto Mi camino Será Oh, señor En tu corazón Todo el corazón Todo el corazón Que se oiga Díselo Cristo Tu palabra Me alienta Cristo Tu verdad Me sustenta Cristo Y a fe En tu ley Y perfecto Mi camino Será Cristo Tu palabra Me alienta Cristo Tu verdad Me sustenta Cristo Y a fe Mira como se ve El muslo de pavo Recuerda que ese muslo de pavo Son 180 grados Tapado Durante 35 minutos Y destapado 25 minutos más Me encanta el muslo de pavo Me encanta cuando está bien sazonado Y sobre todo Que debe quedarle con todo el sabor Si no le gusta el tomillo O no encontró tomillo Sustituyalo por si Milantro Sustituyalo por puerro No le ponga cebolla Yo encuentro que la cebolla Se puede dañar Con mucha facilidad Y otra cosa El olor que tiene este muslo de pavo Usted no se lo puede imaginar Usted no se lo puede imaginar Aquí en el estudio Cuando eso está listo Simplemente puede tomar su muslo de pavo Mire Y lo Lo longea Puede hacer sándwich Puede hacer lo que usted quiera con él Me encanta Me encanta Me encanta Puede hacer lo que usted quiera con él De hecho En el supermercado nacional Si usted prefiere Para que esté más pronto Usted le puede decir Que se lo corten en En rueda Pueden tomar el muslo de pavo Y cortarlo en rueda Cuando yo veo ese muslo de pavo Me recuerda mucho el muslo de pavo Que venden en Disney World Que es un muslo de pavo Bueno Dios mío Yo fui a Disney World La última vez hace nueve años Y costaba ocho dólares A lo mejor está en quince Porque todo ha subido muchísimo Un muslo de pavo Ahumado Que con un muslo de pavo Comíamos como diez Pero la verdad que enorme Ok La verdad que enorme Me encanta el muslo de pavo Porque a diferencia del pollo No reduce tanto Como la carne de pollo Bien Ahí tiene una receta sabrosa Ideal para esta semana Ideal para este fin de semana Y recuerde Entra a nuestra página A Facebook En el 80 Facebook Bacalao Noruego Y sobre todo Nuestro Instagram Que es Wandy Robles Tenemos nuestro Instagram ahí Lo que usted quiera Vamos a compartirlo Y segundo Segundo Mañana Martes 25 de Agosto 809-236-7660 Extensión 288 Nos vemos mañana Porque ahí va a haber una agüita Si es que cae agua Ojalá que caiga agua Pero nos vemos mañana A las 6 de la tarde En Megacentro Recuerde que yo soy el dueño Del sabor dominicano Bendiciones Y hasta mañana Cristo Y a fe en tu ley Y perfecto mi camino será Cristo Tu palabra me alienta Cristo Tu verdad me sustenta Cristo Y a fe en tu ley Y perfecto mi camino será Oh Señor Oh Señor Andaremos En tu palabra Atesora Te voy a decir Que yo soy el dueño Y a fe en tu ley Y a fe en tu ley Y a fe en tu ley Y a fe en tu ley